No voy a esperarme ni un minuto más para hablar, para decirte toda la verdad Que lo nuestro no está funcionando y mejor me alejo No tiene sentido querer continuar, no te amo y no me amas y esa es la verdad He notado últimamente que cuando estás conmigo te pones fatal No es cierto, ese tiene que querer por compromiso Si en tu vida no me quieres que te vaya bien, te voy a hablar claro y preciso No es cierto, ese tiene que aguantar estos conflictos Lo intentamos muchas veces y no funcionó, de que otra forma te lo explico Te recordaré como algo bonito, que ayer disfruté Sé que muchas veces me faltó valor, pero se llegó el momento de decirte adiós Pues las cosas van de mal en peor y hoy me marcho lejos Tú no eres culpable ni lo he sido yo, simplemente en nuestros planes todo nos cambió Pero ya no tiene caso continuar con esta farsa cuando no hay amor No es cierto, ese tiene que querer por compromiso Si en tu vida no me quieres que te vaya bien, te voy a hablar claro y preciso No es cierto, ese tiene que aguantar estos conflictos Lo intentamos muchas veces y no funcionó, de que otra forma te lo explico Te recordaré como algo bonito, que ayer disfruté Sin y no funcionó, de que otra forma te lo explico Sin y no sustainé